En este vídeo vamos a ver unas aplicaciones que tiene Airbus para el cálculo de distancia de despegue y aterrizaje aplicadas al 3.20 porque son las aplicaciones que utilizan los pilotos en su día a día pero para el público en general solamente tienen como demo el avión el a3.20. Para eso me voy a ir a mi ipad que lo tengo aquí, aquí lo podéis ver conectado, voy a poner la pantalla completa, esto es mi ipad y lo primero que he hecho ha sido al ir al app store y buscar airbus fs plus y aquí tengo el flysmart in flight con el cálculo de performance y los que yo he utilizado son estos, fijaos, el takeoff y el flysmart landing, este también tenemos uno de carga, podéis buscarlos e instalarlo si tenéis curiosidad. Son las mismas aplicaciones que usan los pilotos solo que con un modo demo. Vamos a ir de aquí y vamos a cargar el de takeoff, vale, bien, aquí si os fijáis solamente me deja coger el a3.20 a y b, la demostración no tiene otras, la matrícula es a demo, las variantes de peso son sesenta y ocho mil kilos de maximum takeoff weight y sesenta y tres mil de maximum zero fuel weight, esto lo podré cambiar más adelante, aquí tengo que meter un número de vuelo, voy a poner uno cualquiera, tres, dos, uno y desde un aeropuerto de demo a otro aeropuerto de demo, aquí no me deja, en las aplicaciones que tienen los pilotos aquí tienen cargados todos los aeropuertos y tienen su avión y vamos a takeoff. Fijaos que aquí puedo, tengo dos pistas, la cero nueve y la veintisiete, pero puedo crearme una pista nueva, vamos a ponerle la cero cinco y aquí podría poner las características que yo quiera de la pista para la que quiero calcular, vale, digo entro y aquí me va a dejarme poner la elevación del aeropuerto, digamos que si es Madrid son dos mil, el takeoff runway available, esto podemos poner algo superior a lo que el cálculo que creamos que nos va a salir para que no nos diga que no cabe, pero bueno vamos a ponerlo por ejemplo dos mil setecientos metros, el takeoff distance available o si supiéramos el aeropuerto específico podemos poner pues las pistas que tiene para ver si el avión puede despegar o no, pues dos mil novecientos metros por dos mil setecientos metros, aquí podemos poner la pendiente de la pista, en este caso vamos a poner cero y la anchura sale ya, si hay algún obstáculo y si como es despegue, si el ángulo es directamente de entrada cero o si queremos que el cálculo nos lo haga con noventa con ciento ochenta, esto sería las distintas, a ver, creo que lo he perdido, sí, lo voy a volver a hacer, vale pues rápidamente, cero cinco, dos mil pies, aquí hemos puesto dos mil setecientos, dos mil novecientos, mil ochocientos, la pendiente cero y no tenemos obstáculos y lo de ángulo de entrada nada, ya tenemos la pista, aquí diríamos que viento hay, en principio vamos a hacer con cero de viento, la temperatura exterior del aire, vamos a poner por ejemplo treinta y un grados de temperatura de diseño del aeródromo, aquí pondríamos el QNH, la presión en el momento de despegar, vamos a poner mil diez y aquí si la pista está seca, húmeda, con agua o con depósitos de nieve, aquí fijaos el take off weight, que me sale sesenta y ocho mil, pero podría cambiarlo, si quisiera voy a ponerlo setenta y tres mil, vale, entonces esto me dice que es más grande que el estructural del avión de demo que tengo, pero vale, si lo dejamos así, y luego qué configuración de gases vamos a tener, si el flex que es el estándar, que es la que utiliza el avión o take off gas, vamos a poner take off gas, si dejamos que el avión, que bueno que el software elija la configuración del avión de flaps, o le decimos la uno más f, la dos o la tres, vamos a dejarlo que lo elija el avión, luego vamos a decirle si queremos que el aire acondicionado esté en marcha o no esté en marcha, lo quitamos y si queremos que el anti ice esté en marcha o no esté en marcha, aquí en minimum equipment list nos sale pues la lista mínima de uso de equipos que va por compañía, vamos a dejarlo en normal y vamos a decirle aquí compute. Tarda un ratito y aquí pues fijaos que nos dice que no puede, que maximum take off weight performance con esta pista que hemos puesto son sesenta y nueve seis toneladas. Bien, pues vamos a cambiarle el maximum take off weight a sesenta y ocho mil para que veáis que nos de un resultado, le decimos que lo compute, y aquí nos dice que tienes ciento doce metros de margen que lo que impone, fijaos arriba a la derecha aquí, que lo que impone el límite es el accelerated stop distance que tiene necesidad dos mil seiscientos ochenta y ocho y aquí nos da v uno, velocidad de rotación, v dos y pues la limitación viene por el take off weight y en donde sería el punto de engine out, donde se alcanzaría v uno y que para esto lo ha hecho con todas las reversas inoperativas. Fijaos que con esta aplicación, si las gráficas que tenemos el manual de diseño de aeródromos de la tres veinte, pues no se pueden aplicar porque solamente está la de estándar y está ISA más quince, pues podríamos utilizar esta aplicación para hacernos una idea de el tres veinte, cuánto necesita para despegar en unas condiciones dadas.